¿Qué es la libertad del pueblo cubano? Una persona que ha sufrido él y su familia las manos de la represión de este régimen de ya más de seis décadas. Estoy hablando de José Daniel Ferrer, periodista independiente, líder de la Unión Patriótica de Cuba, PACU, que fue fundada en el 2011. José Daniel, primero, caíste preso durante esa llamada Primavera Negra. Estuviste preso bastante tiempo, sentencia de 25 años tuvo él. Fue soltado a la calle en el 2011. El resto más reciente fue reciente, octubre del 2019 hasta abril de este año, o sea, hasta hace muy poco. José Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por participar con nosotros hoy, pero más importante, como te he dicho en otras ocasiones, gracias por tu patriotismo, por la forma que has demostrado querer la patria, amar la patria, amar a los cubanos y luchar por su libertad. Es un privilegio, mi gran amigo, tenerte aquí hoy. Gracias, Mario. Gracias. También para mí es un privilegio poderte saludar y poder intercambiar contigo. Nos une el amor por Cuba, el amor por la libertad y nuestra postura en contra de toda tiranía, de toda dictadura. Y como bien decías, ya son más de seis décadas de sufrimiento, de dolor, de miseria para nuestra patria. Y hay que redoblar nuestros esfuerzos, hay que concentrar nuestra sanería en aras de la libertad definitiva de la nación, en aras de poner fin a la tiranía que tanto dolor y sufrimiento ha causado a los cubanos, a los cubanos que aún estamos dentro y a los cubanos que de una u otra manera se vieron obligados a salir al exilio. Hoy, más que nunca, debemos concentrar nuestras energías para poner fin a la tiranía. José Daniel, dije que te soltaron, pero estás preso en la casa, en domicilio. Pero primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? Y cuéntame esto de estar preso en domicilio. ¿Cómo ha sido eso? De acuerdo, sí. De salud me he restablecido ya bastante. Salí de la prisión con bastantes situaciones de salud adversas debido a las condiciones de encierro total, la pésima alimentación, la pésima o casi nula atención médica y la negativa de los carceleros a dejar que pasasen los medicamentos que necesito para mis padecimientos gástricos. Todo eso conspiró contra mi salud, el apenas poder dormir, porque utilizan todo tipo de métodos en cuanto a tortura física y psicológica para desestabilizar a la persona, al preso, al cautivo, al secuestrado por el régimen, de manera, es decir, afectar no tanto en lo físico como en lo psicológico. Pero me he ido restableciendo, me siento ya bastante bien. Estoy bajo el tratamiento médico debido para el padecimiento gástrico. Así que, en cuanto a salud, de momento hay fuerza suficiente para continuar luchando. Y en cuanto ánimo, en cuanto a energía, todo está bastante bien. Como decía anteriormente, en el 2003 me condenaron a 25 años, pero la Fiscalía me pedía pena de muerte. La Fiscalía me pidió pena de muerte y me dijeron textualmente todos los jefes de la policía política acá en Santiago de Cuba de que si no me iba de Cuba o abandonaba la lucha, iba a ser fusilado como habían fusilado aquellos tres jóvenes de la lancha de regla. Esto me lo estuvieron diciendo durante un mes. Luego terminaron condenándome a 25 años. Luego de que salimos de prisión y que comenzó la labor de la Unión Patriótica de Cuba por nuestro activismo en las calles, es decir, enfrentamiento directo frontal contra la tiranía, contra sus verdugos, me han acusado en varias ocasiones. Tengo tres causas por ahí archivadas, según ellos, que cuando ellos quieran las ponen en movimiento y son más años de prisión. Me acusaron primeramente de desórdenes públicos, de financiar, organizar y protagonizar lo que ellos llaman desórdenes públicos, que no eran más no, que no son más porque seguimos haciéndolo y vamos a continuar haciéndolo hasta tanto Cuba sea libre y democrática, que manifestaciones pacíficas al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego me fabricaron un estúpido delito de que quise matar, según ellos, un delito de asesinato en grado de tentativa contra un esbirro, un criminal nombrado, un capitán nombrado, Dainier Suárez Pagán, que tiene el récord de torturas a activistas pacíficos acá en la provincia de Santiago de Cuba en los últimos diez años. Y por último, viene esta acusación falsa totalmente de agredir, según la policía política, a un colaborador de ellos, un chivato de ellos que nos lo habían mandado como activista. Y según también la fiscalía y la policía política, que fue quien manejó toda esta cuestión, dicen que lo privamos también de libertad, totalmente falso. Nos condenaron a, en mi caso, a cuatro años y medio de prisión. Estoy en prisión domiciliar, dicen que de no cumplir con las reglas que el Tribunal Comunista impone, el tribunal que yo desconozco, como desconozco desde Raúl Castro y desconocí siempre a Fidel Castro y desconozco a Escanelli, a toda autoridad ilegítima, a todo régimen, a todos los funcionarios del régimen comunista, también desconozco esta decisión de un tribunal comunista completamente parcializado, nada independiente, en Cuba no hay tribunales independientes. Tú y yo lo sabemos y lo sabe todo el que piensa y razone en el planeta. La sanción de cuatro años y medio no voy a acatar en lo más mínimo ninguna de las disposiciones que ello implica. Por ejemplo, si acato dicha sanción, tengo que estar en mi casa, de mi casa a un empleo que ellos me buscarían y no puedo hacer otra cosa que ir de ese empleo miserable con el cual no podría subsistir ni siquiera uno de mis niños porque no alcanzaría para el desayuno de diez días de un niño pequeño. La remuneración que pagan ellos a los obreros en Cuba tendría que volver a mi casa y de ahí nuevamente ese empleo y no podría hacer absolutamente nada a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad, no podría manifestarme, no podría hablar con amigos, con compatriotas, con hermanos de lucha, como es tu caso, no podría hacer absolutamente nada. Y eso fue lo primero que le dije. Allí cuando me le dieron la sentencia, mis palabras fueron, les aconsejo, les aconsejo y miré a la fiscal que estaba presente, le aconsejo a la fiscal y le aconsejo al tribunal que me condenen a no menos de 27 años, entre rejas, que 27 es la multiplicación de los nueve años que me pidió la fiscalía, por tres, le aconsejo que me mantengan todo ese tiempo entre rejas porque les aseguro que estando fuera de esa celda donde no podía escribir, leer, comunicarme por teléfono, donde no podía hacer absolutamente nada, si no estoy en tales condiciones y me dejan estar en movimiento en las calles de Cuba, les aseguro que vamos a tumbar la tiranía mucho más rápido. Así que si de verdad ustedes son obedientes con el régimen, condéntenme por lo menos a 27 años entre rejas porque no voy a cumplir absolutamente ninguna de las reglas que me imponga la tiranía. Y esa es la situación en que estamos. No estamos de manifestación en manifestación a favor de la libertad de los presos políticos fin de semana tras fin de semana o domingo tras domingo o la semana entera. No estamos manifestándonos todos los días, desde el día que salí de la prisión porque, por Dios de gracia, estamos pasando por esta situación de la pandemia del coronavirus. Hay una situación de hambruna total y nuestra gente está en una situación extrema y estamos consumiendo, además de seguir con nuestro activismo, nuestras labores, principalmente las comunicaciones a través de las redes sociales, a través de la internet, estamos concentrados en cómo salvamos, al menos con las medicinas necesarias y los alimentos que no aparecen por ningún lado, a nuestros activistas y a esa cantidad de hermanos, de amigos, de lucha, de vecinos que tenemos en nuestro entorno que están pasando por situaciones muy críticas. Pero seguimos en pie de lucha hasta tumbar la tiranía. Esa es nuestra clave, Mario. Has hablado un poco de la situación que tienes ahora, de que continuamente están tratando de presionar, de intimidar, algo que tú obviamente no has permitido. Pero cuéntame un poco de la situación cuando estuviste ahora preso. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo se portaron contigo? Hablaste un poco de que te negaron las medicinas, etc. Cuéntanos un poquitico más de algunos detalles, si piensas que puedes hacerlo. Sí, cómo no, cómo no. Hay una breve introducción que es bueno mencionar. Hay que hacer una breve introducción y es lo siguiente. Ya desde septiembre, cuando convocamos, y la policía política sabía que esa era la primera acción de una serie de acciones que iban a estarse efectuando semana tras semana por todo el país. Convocamos a lo que llamamos la protesta de los girasoles para el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. La policía política, la tiranía, se asustó mucho con esto y con la respuesta bastante positiva que tuvo la convocatoria, tanto dentro como fuera de Cuba. Y el día 8, precisamente cuando salíamos a la calle, me detuvieron, me mantuvieron tres días detenido en la primera unidad de Micronube y ahí un mayor de la Policía Nacional me dio una golpiza, me propinó una golpiza bastante fuerte, mientras 12 tropas especiales me sujetaban, dos individuos de más de dos metros de altura, muy corpulentos, me sujetaban, esposado a la espalda, el mayor me golpeaba y me decía textualmente no van a haber protestas en la calle, no van a realizar ningún tipo de actividad contrarrevolucionaria en la calle, no vamos a permitirte que te visite nunca más la embajadora, la jefa, la encargada de negocio del embajado de los Estados Unidos, la señora Mara Tecach, que había estado de visita por esos días acá, cosa que le agradecemos, el día antes precisamente de la detención y de nuestra manifestación, se acabaron las actividades de la UNPACUAS preso pronto y ahí ellos me habían sentenciado y ahí estaba la sentencia corriendo de boca a ese mayor que luego supe que es de apellido Crespo y que es uno de los principales jefes de la segunda unidad. Lo mandaron a la primera a golpearme porque parece que el de la primera unidad tuvo ciertos escrúpulos y no quiso ser él el que cumpliese la orden de la policía política de propinarme aquella golpiza, cosa que filmaron, cosa que filmaron y que un día vamos a sacar de sus archivos y vamos a mostrar no como los inventos esos que hicieron para pasar en la televisión, montaje en la televisión de que yo me autoagredía y otras calumnias más que vertieron en mi contra, eso un día lo vamos a mostrar. Bueno, ya desde ese día ellos habían decidido que iba preso que yo iba preso de una manera o de otra. Parece que la demora desde el 11 de septiembre al 1 de octubre fue buscando cuál iba a ser la justificación para restarme apoyo internacional, restarme solidaridad dentro y fuera de Cuba y por eso terminan estructurando, maquinando toda esta falsa acusación de supuesto delito de lesiones y privación de libertad de manera ilegal a una persona. Cuando ya me encierran en Versailles empiezo a notar por las acciones la agresividad con que se empiezan a comportar a manifestar en mi contra que la intención era quebrar mi voluntad. Estas veces ellos recurrieron a cuantos métodos se les ocurrió recurrir para convencerme, entre comillas, obligarme a asumir una de estas dos posturas. O te vas de Cuba, José Daniel, o te liberamos, vas para tu casa y se acabó el activismo de la UNPACU. Incluso, no me lo dijeron directamente, pero se lo dijeron a varios activistas, incluso también a miembros de la familia. José Daniel puede ir en libertad para su casa siempre y cuando la UNPACU no se salga de ciertos límites. Esos ciertos límites no hacen nada que en verdad pongan en peligro la existencia de la tiranía. Y aceptar esos ciertos límites sería traición a la nación, traición a la patria, traición a la lucha por la libertad, traición a nuestros amigos, traición a todos los dignos y buenos cubanos de dentro y de fuera y traicionar uno mismo sus propios principios, lo cual es una situación que ninguna persona honesta, ninguna persona que aprecie su imagen, aprecie su honor, caería jamás en tal tipo de condiciones. Y al llegar a la prisión de Aguadores, ahí incrementan el acoso y la hostilidad, violencia. Allá de inicio llegando, violentamente me levantaron entre cinco en el aire, cinco carceleros, me tiraron contra el piso y me quitaron la ropa de civil que yo llevaba porque yo me niego a ponerme el uniforme ridículo, infame, de preso común que ellos usan, que es una ofensa a cualquier ciudadano por la característica del uniforme mismo. Me pusieron el uniforme ese por la fuerza y me esposaron. Luego me quitaron las esposas dentro de una celda en solitario, una celda pestilente, húmeda, sucia, llena de marcas de sangre, huellas de otros reos que han pasado por ahí, han atentado incluso contra su vida, se cercenan las venas e intentan ahorcarse porque no aguantan ese tipo de confinamiento en solitario con todas las características hostiles que ponen, es decir, todas las acciones hostiles que ponen en práctica. De ahí me quitaron las esposas, bueno, me quitaron las esposas, rompí el uniforme y me quedé en calzoncillo. De ahí vinieron y me pusieron otro uniforme y me dieron que me iban a dejar amarrado, encadenado si lo seguía rompiendo. Volví a romperlo y desde ese momento en adelante llegué a romper once uniformes de estos de la prisión. Me arrastraban, me sacaban de la celda a rastro por el suelo irregular, pelándome las espaldas. Me arrastraban hasta un patio mediodía bajo el sol, me dejaban esposado bajo el sol y sobre un patio, un piso irregular lleno de hormigas bravas, las hormigas picándome en las espaldas, los brazos por debajo y el sol aquel hiriente de mediodía incidiendo sobre mí, estando yo en huelga de hambre. Pasé 25 días en huelga de hambre y de ello 10 días en huelga de sed, sin tomar agua tampoco. En medio de toda esa situación estuvieron día tras día poniéndome la ropa de manera obligada. Yo me la quitaba de nuevo y entonces la retiraban. Cuando yo intentaba quitarme, me la retiraban y se la llevaban para que yo no siguiese rompiéndola. Me privaron de visita casi dos meses. En un inicio no me dejaban ver a la familia, no me dejaron nunca hablar por teléfono en los seis meses. No me permitieron durante cinco meses leer ni siquiera una hoja de un libro. A los cinco meses justo me permitieron leer algunos libros del penal con la intención de que yo parase mi protesta, buscando que yo dejase mi protesta constante contra los abusos que contra mi persona estaban protagonizando. Nunca me permitieron un bolígrafo, nada con que yo pudiese escribir. Una hoja de papel, absolutamente nada. Solo aquella celda. Pasé unos días de frío bastante duro porque estaba totalmente en calzoncillos. Luego, si ya me permitieron un pullover muy viejo, muy fino, que apenas cubría de frío, que un preso me envió y lo dejaron que llegase a mí. Esa pequeña, casi nula prenda de vestir para combatir el frío. Mosquito. Insoportable la situación de los mosquitos, sobre todo en los días de lluvia. La cantidad de mosquitos que no puede dormir, no puede apenas descansar un rato. Me dieron un colchón en horario nocturno que era peste, una pestilencia terrible, un hedor terrible, sucio. Me produjo hongo. Me produjo hongo porque a medida que iba perdiendo peso, el cemento frío, sentía lo molesto que resultaba sobre mi piel, sobre mi hueso. Y el temor principal era morir allí de una neumonía como contrajo Wilman Villar Mendoza, porque todo esto ocurrió en la misma celda donde contrajo la mortal neumonía que mató a un activista de Alon Paco el 19 de enero de 2012, un joven de contramaestres nombrado Wilman Villar Mendoza. Entonces, siempre he dicho, morir combatiendo al enemigo, pues, feliz muerte esa, gloriosa muerte esa. Pero dejarse morir por las críticas condiciones a que ellos te someten, hay que combatirlo al máximo posible. Traté de combatir el frío. José Daniel, tú estás mencionando las circunstancias de estos meses que parecen una novela, una novela o una película de horror, que al mismo tiempo a ti te dicen, te acusan de privación de libertad a un individuo. Al contrario. Sí, o sea, realmente es difícil entender, ¿no? La situación que tú tuviste que atravesar. Y en medio de esa situación, diciéndome el mayor jefe de la prisión de Aguadores, Omani Figueroa, le cae. José Daniel, todo esto se acaba cuando tú quieras. Si te vas del país, no tienes que pasar por esto. Es decir, era un claro mensaje. José Daniel, te vamos a hacer la vida imposible y en medio de toda esta situación, sin saber qué pasaba con la familia. Luego, cuando me llegó la primera información, era que mi familia estaba siendo perseguida, detenida, hostigada, molestada constantemente. Es decir, era una guerra total contra mí, contra la familia. Y diciéndole, por ejemplo, a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, después de golpearle en varias ocasiones, Danielito, los oficiales de la Policía Política, diciéndole, oye, Danielito, si tu papá, si tú convences a tu papá de que se vaya de Cuba, todo esto acaba. No se te golpea más, no se te detiene, no se te asalta el hogar, no pasa absolutamente nada más. José Daniel, estabas hablando de las condiciones de la prisión. Cuéntame un poco de, en algún momento, el apoyo que tú estabas recibiendo internacionalmente, a través del mundo. ¿Te pudiste enterar de eso durante la prisión? ¿Eso tuvo algún tipo de efecto? Bueno, esto resulta curioso. Yo sabía que estaba teniendo muchísimo apoyo porque los carceleros, cada vez que me arrastraban o cada vez que usaban la fuerza contra mí, me decían, estás solo José Daniel, nadie te apoya, nadie se acuerda de ti. Y eso precisamente me decía, la insistencia de ellos en hacerme ver que estoy solo, que nadie se solidariza conmigo, significa todo lo contrario. De ese proceder de ellos, pues sacaba la conclusión de que no estábamos solos, aun cuando ellos trataban de presentarnos como vulgares delincuentes comunes que habían cometido dos delitos de carácter plenamente común, que nada tenía que ver con lo político. Sabía que esa farsa, esa mentira no iba a ser creída. Pero el nivel de apoyo, terminé comprendiéndolo cuando me dijo el mismo mayor, este medio de una discusión, donde me dijo con frases obscenas que me iban a caer a golpes, y lo dijo de la manera más vulgar, más cruda, que por respeto a quienes están ahora con nosotros en esta comunicación, no voy a pronunciar, y por respeto también a su persona, estimado amigo. Y me dijo textualmente en esa iracundo, me dijo, estás solo, ni en Estados Unidos, ni en América, ni en Europa, nadie cree en ti. Y digo, en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, tengo muchísimos aliados, y este me lo está confesando sin darse cuenta. Hasta que por fin pude ver a mi familia, y mi familia me ratificó lo que yo había sacado como conclusión del proceder de estos esbirros que no son nada inteligentes, de serlo, no estuviesen en los puestos en que están, ni cometiendo los graves delitos, las graves violaciones a los derechos humanos que están cometiendo. Cuéntame, José Daniel, un poquitico de tu historia. O sea, antes de tu activismo, ¿cómo tú, no me tú que te criaste, de dónde eres? Cuéntame un poco cómo tú creciste dentro de la isla. Sí, yo nací en una zona de campo, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, al norte, al norte, en lo que ahora es el municipio Meya. Estamos hablando de cuatro kilómetros de Palmarito de Cauta, un pueblito de unos ocho mil habitantes. Mi abuelo materno era gallego. Mi abuelo materno vino de España cuando la guerra civil española y trabajando fuerte en las minas de manganeso. El lugar se llama manganeso precisamente porque se explotaba, se explotaba en yacimiento de manganeso. Mi abuelo materno, trabajando muy fuerte, llegó a tener un pequeño negocio. Tenía una tienda, una bodega donde vendía productos de diferentes tipos, bebidas, alimentos, ropa, es decir, calzado. También compró unas pocas hectáreas de tierra y las cultivaba y tenía crianza de animales, tenía algunas vacas, poco. Todo esto para la alimentación de la familia y un, decir, algo que siempre le quedaba y que lo comercializaba en su punto de venta, en sus tiendas. Manganeso en esos tiempos ahora es una especie de selva, de bosque intransitable con cuatro o cinco casitas miserables. Manganeso en esos tiempos tenía tres tiendas, tenía refrigeradores en esos comercios. Era muy próspero, una zona de campo muy, muy próspero. Allí nadie se acostaba sin comer, nadie pasaba el hambre que se pasa actualmente y que se pasa hace muchísimo tiempo. Entonces, mi madre y la única hija de mis abuelos gallegos contrae matrimonio, se casa con un santiaguero de acá del Caney que había estado muy joven involucrado en la lucha civil, la lucha fratricida que ocurrió en la beca del 50 acá en Cuba. Se involucró en esa lucha. Fran País lo enroló en el movimiento 26 de julio, siendo muy joven, cuando se vino a dar cuenta, de lo cual siempre se arrepintió, de haber luchado para ayudar a un individuo, lo peor que ha dado precisamente nuestra historia, nuestra nación. Estoy refiriendo a Fidel Castro. Mi padre siempre se arrepintió de haber luchado en una guerra que puso, llevó al poder a un individuo que destruyó, acabó con la nación e instauró la más férrea tiranía que ha conocido el continente americano, una dictadura de carácter estalinista, con características plenamente soviética, euroasiática, con rasgos incluso de esa herencia mongola que heredó Rusia durante años y que los bolcheviques supieron muy bien poner en práctica para tener todo el control de la nación. Mi padre, yo soy el mayor de los hijos, somos tres, mi hermano Luis Enrique Ferrer, que está por Miami, y mi hermana Anabelqui, que está en el estado de Texas, y yo. Y ya empiezo a crecer y me empiezo a buscar problemas en la escuela primaria desde muy temprano porque mis padres en la casa, oculto, se la pasaban valorando críticamente el sistema y quejándose de todos los abusos y de todas las injusticias que el sistema gastro comunista hacían sufrir al pueblo cubano. Pero puertas afuera, como parte de esa doble moral que los regímenes comunistas obligan a vivir a la mayoría de su población, ya mis padres no opinaban de esa manera. Pero yo siendo niño sí lo hacía fuera de la casa, lo que oía dentro de la casa lo repetía afuera. Y eso me trajo tantos problemas que estuve en varias ocasiones a punto de terminar en prisión para menores. Mi padre, valiéndose de ciertas relaciones que tenía, evitaba eso regañándome con una fuerte reprimenda en público delante de estas autoridades para evitar que yo terminase en una prisión de menores. A los 12 años hice el gran descubrimiento de mi vida. Descubrí que un radio ruso, un radio comunista, BEF, marca BEF 206, me permitía escuchar emisoras de radio por onda corta. Y descubrí por onda corta la voz de los Estados Unidos, la VOA, la voz de las Américas. Descubrí luego a Radio Camilo Cienfuegos, que transmitía también, es decir, la dirigía a Uber Matos, que había sido el comandante que mandaba a la fuerza donde había estado mi padre. Descubrí Radio Neverland, la emisora de Holanda, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, y me fui enterando de qué cosa era en realidad el mundo, de qué estaba pasando en el planeta, que nos ocultaba el régimen. Y fui conociendo quién era Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso que estuvo en el Gulag, que estuvo preso por su actitud disidente, premio Nobel de Literatura, conocía de Baclava, el de la lucha de solidaridad, y me dije, esto hay que hacerlo aquí en Cuba. Pero primeramente, en medio de aquel campo sin relaciones, sin amistades, me dediqué por mi cuenta primero y luego con el apoyo de mi hermano, que era mucho menor, le llevo seis años a poner graffiti contra el régimen y hacer otras actividades como grabar en casetes de audio los programas ya luego a los 15 años. Teniendo yo 15 años sale Radio Martí y me convertí en asiduo oyente de Radio Martí y grababa los programas de Radio Martí, luego los de la voz de la fundación, grababa a Ninozka Pérez llamando a estaciones de policía y corriéndole, acá le dicen corriéndole máquina, diciéndole, oiga, aquí tengo un vecino que está hablando mal de la revolución que usted cree que que debo hacer. Y lo agente dice, espérate un momento que eso es lo que lo vamos a meter preso. Y cosas así que demostraban públicamente hasta dónde la mentalidad y las sanciones represivas de la tiranía. Por distribuir esos casetes empezamos a tener problemas, a que nos registrasen la casa, a que nos llevasen los medios y a que nos confinasen en calabozo durante días y amenazas de que íbamos a terminar presos. Confieso que en aquellos tiempos teníamos muchísimo temor de ir presos, no por el miedo mismo a la prisión, sino porque sabíamos que nadie conocía que nosotros existíamos fuera de nosotros mismos y la policía política que nos reprimía. El hecho de que pasase desapercibido para el mundo lo que nos hiciesen era lo que más nos asustaba. Así fue pasando el tiempo hasta que empezamos a buscar opositores con los cuales trabajar, luchar de manera unida, organizada. Por esos tiempos también imprimíamos con máquinas de escribir y papel carbón noticias y llamados que elaborábamos mi hermano y yo y lo distribuíamos limpiando el papel para no dejar huellas digitales porque sabíamos que después era lo primero que iba a ser la policía política, buscar la procedencia de esos papeles. Lo distribuíamos por debajo de las puertas en la noche, lo dejábamos en los asientos de los parques, lo hacíamos en muchos sitios y en varias ocasiones fuimos detenidos por sospecha pero nunca vimos que ellos creían de verdad con fuerza que habíamos sido nosotros porque establecimos como método actuar siempre lejos del lugar donde vivíamos para evitar la sospecha directa sobre nosotros. Así conocimos la oposición pacífica. Dígame. Bueno, pero cuéntanos entonces la transición y ahora cuando creaste un Paco ¿Cómo surge un Paco? ¿Cómo tú te involucras? O sea, ¿cómo tú creas y de dónde sale un Paco? De acuerdo. Sí, ya en el año 97 o para ser más precisos, en el 98 tuvimos un contacto con un opositor en las Lomas de Mellas, en las distribuaciones de la Sierra de Cristal, pero vimos que no había, que estaba tan solo o abandonado en el mundo como lo estábamos nosotros. No nos inspiró aquello seguridad, confianza y seguimos solos. Preferimos seguir solos. Hasta el año 97 que contactamos con el movimiento cubano de jóvenes por la democracia. Estuvimos dos años en dicho movimiento. Luego, buscando un mayor activismo, una dinámica más fuerte, pasamos al movimiento cristiano liberación y estuvimos en el movimiento cristiano liberación hasta la primavera negra del 2003. Después de ocho años en prisión, al salir y conversar con Osvaldo Paya Sardinha, el coordinador nacional del movimiento cristiano liberación, no nos pusimos de acuerdo sobre cuál era el activismo que debíamos desarrollar en la calle. Osvaldo partía de la tesis de que el régimen seguía siendo muy represivo y que ese tipo de activismo confrontacional iba a llevar a mucha gente a prisión, a ser torturado, a pasar por situaciones extremas, cosa que sabíamos que iba a ser de esa manera, pero le planteé que era precisamente el costo que estábamos dispuestos a pagar por la libertad y la democracia, que por lo tanto el activismo en la calle creíamos que era prioritario. Y luego, de manera fraterna, amiga, decidimos renunciar al movimiento cristiano liberación y fundar una nueva organización que trabajase tanto en la confrontación pública con el régimen en las calles de Cuba, como en un activismo social, humano, humanitario, dirigido a ayudar a las personas con mayores problemas, con más hambre, con más necesidades, necesidad de medicina, necesidades de todo tipo. Y fundamos el 24 de agosto de 2011 la Unión Patriótica de Cuba. El día 28, cuatro días después de fundada la UNPACU, ya teníamos 10 presos políticos. Ya teníamos de inmediato lo que Osvaldo me había dicho que iba a pasar, pero que estábamos dispuestos a enfrentar, a confrontar. Y de ahí en adelante la organización empezó a estructurar una serie de acciones recién nacidas en apoyo a las damas de blanco en la región oriental y también en el enfrentamiento a toda injusticia, a toda violación a los derechos humanos y reclamos públicos de derechos, de libertades, pisoteados, concultados hace más de seis décadas por el régimen, que la respuesta del régimen no se hizo esperar. Golpiza, constante de detenciones, la UNPACU ha tenido más de 5.000 o 6.000 detenciones en ocho años. Y cuidado si la cifra que estoy dando conservadora, más de 250 presos políticos. Y hemos llegado a tener activistas en todas las provincias del país y en más de la mitad de los municipios del país. Hemos desplegado también una labor social que nos ha hecho, es decir, nos ha atraído la confianza del pueblo porque en una situación como la que vive Cuba, las personas si no ven, no sienten que el llamado a la lucha va acompañado de hermandad, solidaridad, hospitalidad, fraternidad, el compartir hasta el agua y el pan que tenemos, las personas no se sienten con la suficiente confianza para enfrentarse a un régimen que lo controla todo. Que quien decide si come, si no come, si vive, si no vive, si te atiendes a un hospital, si no te atiende. Y como el opositor es el más perseguido, el más reprimido, el que resulta arrinconado, asfixiado económicamente, siempre hemos dicho nuestra TCE, hay que acompañar nuestra lucha con la fraternidad, con la solidaridad, con la hospitalidad, con la hermandad necesaria para que seamos una familia donde todos sintamos la mayor confianza del que está al lado nuestro, que nadie se sienta, que el que está al lado mío en el momento más difícil del combate pueda ser que me abandone porque no conozco hasta dónde su firmeza, su dedicación, su constancia en esta difícil y compleja lucha. Bueno, tú has demostrado estar dispuesto a sacrificarlo todo, así que ahí, como todo el mundo sabe, no hay duda de tu liderazgo, de tu sacrificio y tu amor por el cubano y por la patria. Déjame preguntarte, obviamente, antes habías hablado del virus, muy brevemente, ¿no? Del impacto del virus en las actividades dentro de la isla, pero para combatir este virus hace falta que los gobiernos sean transparentes, que se comuniquen con el pueblo, de que todo el mundo sepa cuáles son las circunstancias, obviamente algo que el régimen, la dictadura de Cuba nunca hace. Aquí yo he visto reportes de que en Cuba hay que hacer jabón, detergente, cosas básicas para, que son las cosas básicas para combatir el virus. ¿Cuál es la situación? El pueblo se entera a través del régimen lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación diaria del cubano que hace tanto tiempo está sufriendo de escasez? Pero ahora, con este virus, obviamente hay un nuevo peligro. Tú que eres, además, periodista independiente, ¿cómo tú ves la situación en la isla ahora? La situación es bastante crítica y es cada vez más preocupante. El régimen maneja las informaciones de una manera, vamos muy lejana a la realidad. El régimen es experto en generar una sensación, un estado mental de que todo está bajo control y de que el gobierno le hace la tiranía y está haciendo todos los esfuerzos posibles para controlar la pandemia, controlar el aumento, el crecimiento del número de los contagiados. Pero eso, por mucho que lo repitan, por mucho que lo digan en sus medios de prensa, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, la población no lo cree porque mientras hablan de que hay que evitar, digamos, las aglomeraciones de personas, que hay que mantener el distanciamiento social, la población sabe que todos los días hay que levantarse y hacer largas filas, difíciles colas para adquirir un poco de arroz que no aparece. El arroz hace seis meses atrás estaba en los cuatro pesos cubanos, actualmente con 20 pesos y hasta con 25 no lo encuentras en ningún lado. Es decir, se ha cuadruplicado, quintuplicado el costo de un producto tan común en la mesa del cubano durante décadas, durante años, durante muchísimo tiempo. Y así todos los productos alimenticios. Conseguir con qué alimentarse la población es bien difícil y se sabe que ante un virus o ante cualquier enfermedad, una persona mal alimentada es proclive a que esa enfermedad haga el mayor estrago en su organismo, en su cuerpo, sus defensas van a estar bajas, van a estar caídas. Encima del hambre creciente que está pasando la población, la mayoría del pueblo cubano, está el problema que acabas de mencionar de que los productos de higiene se hacen también bien difíciles de adquirir, muy escasos, muy caros, racionados, incluso hasta en las tiendas de divisas, las tiendas que venden a precios que no están al alcance de la mayoría de los cubanos, que el que no tiene quien le mande remesa o el que no es un alto funcionario del régimen o el que tiene algún tipo de negocio, ya sea legal, semilegal o ilegal, no puede comprar en esas tiendas. Esos productos están bien escasos y sin higiene no hay una manera efectiva para combatir el coronavirus. La crisis se agrava de día en día y tememos que termine convirtiéndose en una tragedia de alcance nacional que incluso pueda dar lugar a que cientos, miles de cubanos desesperados se echen al mar en cualquier tipo de embarcación con la intención de llegar a costas de los Estados Unidos, porque aunque el régimen con su propaganda quiera hacer ver que donde únicamente las cosas están funcionando en la lucha contra la COVID-19 es en China, en Rusia, en Cuba y en dos o tres países aliados de ellos y que Estados Unidos y Europa Occidental y el resto del mundo están en una situación caótica, aunque ellos insisten contentemente en sus mentiras una y otra vez, la población no le cree, la mayoría no le cree y la mayoría está en una situación de desespero que cualquier cosa pudiese pasar. ¿Y cuál es la situación, no sé, Daniel, por ejemplo, para los cubanos de a pie, no? ¿Cuál es la situación del cuidado médico? ¿Tienen cuidado médico adecuado? ¿Cuál es la situación? Ahí también tenemos una situación bastante deficiente y que resulta incluso, se aplica de una manera bastante arbitraria. Por ejemplo, en un reparto, en una localidad se diagnostica que alguien tiene los síntomas de la COVID-19, que tiene fiebre, que tiene algunas otras características de la enfermedad y lo lo internan de inmediato en los hospitales que han habilitado para ello con todas las deficiencias que tienen estas instalaciones, la pésima alimentación que reciben los pacientes, la demora para hacer los análisis, las pruebas necesarias, porque van siendo cada vez más los sospechosos, cada vez más los casos, aún cuando los partes médicos diarios parece como que todo está en un equilibrio total y que de día en día más bien a veces vemos reportes que tienden a la disminución de los casos de contagiados y de fallecidos. Cuando esto ocurre inmediatamente cierran generalmente esos barrios, lo declaran en cuarentena, incluso le han estado poniendo cintas de la policía prohibiendo la entrada y la salida y esto se convierte en una especie de campo de concentración al estilo Valeriano Weyler, porque las personas al no poder moverse, al no poder salir y entrar, no saben, andan desesperados en la búsqueda de alimentos porque lo poco que le destinan a las tiendas, a las bodegas, a los comercios del área es insuficiente para que las personas se alimenten. Encima de eso, de que los hospitales están en una situación bastante crítica, bastante deficiente, está el problema de que como el régimen se empeña en vender servicios médicos, trabajo esclavo de los profesionales de la salud a otras naciones y se aprovecha de la situación actual con la pandemia a nivel mundial para brindar, ofrecer ese producto que tan rentable le resulta a la tiranía porque pagan unos kilos al médico y la tiranía se queda con la mayor parte de los ingresos que provienen de esos países que pagan esos servicios médicos. Luego engañan y dicen que eso se va a destinar a mejorar la situación de la salud pública en Cuba y todos sabemos que eso termina en los bolsillos de los hijos de los generales y de los mismos generales y de los ministros que son los que se dan la gran vida a costa del sudor, del sacrificio, del dolor y de la miseria en que vive el pueblo cubano. Tenemos la situación de que los medicamentos se están perdidos, faltan los medicamentos de todo tipo, la población no encuentra medicamentos, no aparecen ni siquiera en el mercado negro porque la crisis es tal que lo que antes no aparecía en la farmacia uno lo encontraba buscándolo en todas partes en el mercado negro. Ni el mercado negro en este momento está funcionando para que el cubano encuentre un analgésico, un antibiótico, un antipertensivo, cualquier otro medicamento de gran demanda y necesidad. Mira tú, de nuevo, yo estoy convencido en varias cosas. En primer lugar, que este régimen no va a poder sobrevivir para siempre. Yo creo que estoy convencido de que Cuba va a ser libre y va a ser libre precisamente por los héroes que han sacrificado tanto, por los que siguen luchando por la libertad de Cuba. Personas como tú que están dispuestos a luchar, a mantenerse activos en esta causa y precisamente por líderes como tú es que Cuba va a ser libre. Yo estoy totalmente convencido de eso. Otra cosa que quiero que tú sepas es que, aunque estoy contento, obviamente, que estás en la casa. Sigues preso, pero estás en la casa, puedes estar con tu familia. Nunca debiste haber estado preso. Tú o los otros presos políticos se merecen la libertad absoluta, igual que todo el pueblo cubano, pero repito, yo sé que eso viene. Yo quiero darle las gracias al Instituto Republicano Internacional por esta oportunidad de conversar contigo, José Nadiel, de que tú le puedas explicar al mundo cuál es la situación tuya, cuál es la situación del pueblo cubano. Y quiero que sepas que yo seguiré trabajando con mis colegas, demostrando solidaridad contigo, con el pueblo cubano y haciendo todo lo posible para que los Estados Unidos incrementen la presión. La presión a esa tiranía, a esa dictadura de 61 años que está destruyendo al pueblo cubano. Para ti, mi amigo, un fuerte fraternal abrazo de apoyo, de solidaridad, de respeto y de admiración y quiero que sepas que nunca, nunca, nunca la historia, la historia va a recordar lo que tú estás haciendo. Cuba va a ser libre y pronto nos podremos estrechar un fuerte abrazo en persona cuando de nuevo los cubanos puedan participar, viajar, disfrutar de prosperidad, de libertad y eso va a pasar por los esfuerzos tuyos y de otros grandes héroes. Gracias, un fuerte abrazo. No sé si tienes algún mensaje para finalizar. Sí, cómo no, cómo no, que sin duda, sin duda vamos a alcanzar esa libertad, vamos a alcanzar la democracia y vamos a reconstruir juntos a Cuba. Y también recordar a los amigos, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el continente, que el problema del régimen Castro comunista trasciende, ha trascendido siempre las fronteras. El régimen cubano mandó guerrillas, mandó terroristas o entrenó terroristas en toda Latinoamérica para atentar contra gobiernos democráticos, para enfrentar a los gobiernos de cada una de nuestras naciones hermanas en el continente. Y actualmente es responsable el régimen Castro comunista, como todos sabemos, de la crisis que vive Venezuela, de la crisis que vive Nicaragua y de otros intentos que se han hecho en el continente recientemente contra la libertad y la democracia. Por suerte, no han podido continuar con sus macabras intenciones, pero en la medida en que trabajemos juntos, tanto los cubanos como los latinoamericanos, para enfrentar a estos regímenes, pues entonces más cerca estará la libertad no solamente de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, sino que tendremos asegurada la libertad y la prosperidad para todo el continente. Sin duda. De nuevo, mi amigo, que estés bien, cuídate mucho y un abrazo y pronto lo podremos hacer. Yo sé que en persona, porque Cuba va a ser libre, como dije, por los patriotas como tú y tantos otros que están sacrificando tanto por esa causa noble, que es la libertad absoluta del pueblo cubano. Un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Gracias. Otro fuerte abrazo para ti, mi hermano. Gracias, hermano. Y estamos en contacto, José Daniel. Cualquier cosa... Seguro que sí. Déjame saber, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. Un fuertísimo abrazo y saludo a su familia. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.